La Superintendencia de Bancos y Seguros del Ecuador dispuso la liquidación del Banco Sudamericano por problemas de solvencia e incumplimientos reiterativos a la norma y leyes vigentes. Se están realizando los mecanismos definidos en la ley para el resguardo de activos y pasivos del banco y así precauterar los depósitos de los ecuatorianos, se informó. Un sismo de magnitud 5,7 grados se sintió esta mañana en la región de Arequipa, en Sur de Perú, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas ni daños materiales. Sixto Bisuete, técnico encargado de la selección de Ecuador, dio a conocer la nómina de jugadores para los amistosos ante Bolivia y Brasil que se jugarán en Estados Unidos. Antonio Valencia, Jefferson Montero y Felipe Caicedo pidieron que no los convocen. Un grupo de actrices porno japonesas anunciaron que participarán el próximo fin de semana en un evento caritativo contra el SIDA, en el que durante 24 horas invitarán a sus fans a estrujarles el pecho.